Se nos presenta el siguiente ejercicio, sabiendo que la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, hallar las unidades de K, este corchete así indica unidades, en esta ecuación. Tenemos básicamente que sé que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la presión por K sobre la densidad por el diámetro, aquí hay un error en este ejercicio, este de realmente el diámetro. Y nos da cinco posibles respuestas, entonces vamos a llegar a eso. Pero lo primero que hay que hacer es recordar este cuadrito, que nos dice la magnitud física, donde longitud es L, masa M, tiempo T, temperatura T, intensidad de corriente eléctrica es I, intensidad luminosa J y cantidad de sustancia E. Bueno, vamos a ver, a recordar un poquito. Si recordamos velocidad es masa, es espacio sobre tiempo, es decir, si tiene unidades de longitud por tiempo a la menos uno. Si recordamos presión es fuerza sobre área y fuerza es masa por aceleración. Entonces presión es fuerza sobre área y la fuerza tiene unidades de masa por aceleración, es decir, kilogramos y aceleración es espacio sobre tiempo al cuadrado, entonces las unidades de fuerza serán masa por longitud por T a la menos dos. Y el área es L por L, longitud por longitud, entonces tiene unidades de L al cuadrado. Rearreglando esto tenemos al final estas unidades, las de la ecuación 2. Ahora, la densidad es masa sobre volumen, o sea, masa que tiene unidades de M por sobre volumen y volumen usualmente si definimos volumen para cualquier equipo es L al cuadrado. M, pero la densidad es masa sobre volumen, entonces este sería M sobre L al cubo, o sea, M por L a la menos tres. Y el diámetro tiene unidades de longitud. Entonces, reemplazando las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, en esta ecuación tenemos que LT a la menos uno, o sea, uno, es igual a la raíz cuadrada de M L a la menos uno, T a la menos dos por las unidades de acá, que son las que estamos hallando al cuadrado, sobre las unidades de densidad que es M L a la menos tres por L. Acá podemos simplificar un poquito multiplicando ese L a la menos tres por L, que nos daría L a la menos dos, y cancelando M y M. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos queda nuevamente este L a la menos uno y L a la menos dos, esto puede ser un poquito confuso, T a la menos dos por K al cuadrado, todo a la un medio. Vamos a elevar ambos lados al cuadrado para simplificarnos un poquito el tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso nos va a quedar L al cuadrado, T a la menos dos, todo eso entre paréntesis T a la un medio. Si elevamos al cuadrado simplemente quedan las mismas unidades, que es L a la menos uno, T a la menos dos por las unidades de K, sobre L a la menos dos. Si el D está acá como L a la menos dos, él subiría como L al cuadrado, y podemos simplificar. L a la menos uno por L al cuadrado nos va a dar L, ¿cierto? T a la menos dos y T a la menos dos se nos puede cancelar y nos quedan las unidades de K. Haciendo eso, estas operaciones, llegamos a la ecuación en nueve, que sería que L al cuadrado es igual a L a la uno por K al cuadrado. Es decir, cancelando todas las unidades acá iguales, o sea, L a la uno con L a la dos, y nos queda al final que las unidades de K al cuadrado son igual a unidades de longitud. Ahora, nos está preguntando por las unidades de K, o sea, tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto para hallar las unidades de K. O sea, K tiene unidades, uy, acá hay un error, perdón, de L a la un medio, que sería la respuesta E.